Saludos mi gente. Bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Marcos Santos TV, van a suscribirse y activan la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro trabajo. Hoy un tema interesante que tiene que ver con la salud mental. Permítanme leer unos datos. De acuerdo al Colegio Dominicano de Psicólogos, la ansiedad, la depresión, duelos por pérdidas, ludopatía, trastorno por uso de sustancias y crisis psicológicas por situaciones adaptativas mal manejadas son los problemas de salud mental más latentes en la sociedad dominicana hoy en día. Y permítanme ofrecerle este dato de una investigación denominada Impacto de la Salud Mental en el Sistema de Salud Dominicano realizado por Iquibia en alianza con Janssen de la empresa farmacéutica de Johnson & Johnson, dado a conocer el pasado mes de junio. Escuchen bien este dato. Esa investigación arrojó como resultado que en la República Dominicana aproximadamente un 20% de la población padece algún trastorno mental. Increíble, ¿no? El periódico Listín Diario, en alianza con la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamayma, estarán realizando el próximo 8 de noviembre un foro de salud mental. Esa actividad se va a realizar en el Campus Santo Domingo de la Pucamayma y se va a desarrollar bajo la modalidad de paneles. El tema tendrá un enfoque desde la óptica oficial, para lo cual está invitado el Ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atala, además de los puntos de vista de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, el Colegio Dominicano de Psicólogos y de las universidades con una mirada desde la investigación. Igualmente se tendrá un enfoque global del tema mediante una conferencia internacional que será dictada por el Catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, España, Antonio Cano Vindel. Bueno, quien les habla no es ni psiquiatra ni psicólogo, pero me permito con la venia de cada uno de ustedes que nos ven a través de nuestras plataformas, plataformas, que el tema de la salud mental es fundamental, importantísimo para la propia existencia del ser humano. El dato revela, la investigación revela, que un 20% de la población, estamos hablando de un número considerable que padece algún trastorno mental en la República Dominicana. Es tiempo, es oportuno, atender nuestra salud mental. Si hay que acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, pues vaya, porque no es vida, un trastorno de ansiedad, de depresión, todas esas cosas. Yo pienso que las autoridades deben, y el propio Listín Diario lo está haciendo, pero las autoridades, esas instituciones que agrupa a los profesionales de la salud mental, orientar más a la población sobre estos temas. Y aquí se debe incluir el tema de la salud mental en la seguridad social, que debe ser una lucha, un objetivo para que tengamos acceso a los profesionales de la salud mental. Repito, saquemos tiempo para cuidar, revisar nuestra salud mental. Esto es fundamental para el buen vivir, para el bienestar, para incluso la tranquilidad, la paz en un lugar. Es importante, y en ese sentido yo me permito felicitar al periódico Listín Diario, a su director, don Miguel Franjul, a la Pucamayma que acoge este foro de salud mental, y hay que estar al pendiente de esta situación, de este mundo tan rápido que vivimos, con tantos retos, con tantos desafíos, con tanto estrés, que a veces no tenemos tiempo ni siquiera para alimentarnos adecuadamente. No porque no tengamos los recursos, el dinero, sino porque no tenemos tiempo y andamos con un corre-corre. Hay que detenerse, hay que pensar, porque yo me pregunto, bueno, ¿qué usted hace consiguiendo mucho dinero, muchas cosas materiales, si no está bien de su salud mental? Aquello no le va a servir para gran cosa. Pero mientras tanto, si usted está tranquilo, está bien, está enfocado, está saludable física y mentalmente, entonces a usted la vida le es placentera. Aunque quizás a veces nos hagan falta cosas materiales, pero si usted tiene su familia y usted centra, obviamente, su vida en servirle a Dios, entonces lo demás viene por añadidura. Saquemos tiempo para cuidar nuestra salud mental.